Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, me alegro. Miren lo que tengo hoy acá. ¿Qué es esto? Una hoja. Una hoja que está en blanco. A esta hoja me parece que le voy a tener que escribir algo. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros estuvimos trabajando con el apellido? Que era muy importante porque nos identifica, nos representa y representa también a nuestra familia. Miren qué importante que es. Y lo escribieron ustedes en una hoja para hacer su propio cartel que nos va a servir para todas las actividades. Y también lo registraron en el cuaderno. Hoy les propongo que agarren una hoja grande, grande como esta y escriban acá el apellido bien en grande. El apellido de su familia, que es el apellido en el que vienen todos en su familia, que viven juntos. Entonces este cartel lo vamos a escribir cada uno con su apellido bien en grande. Después lo van a poder decorar bien lindo como ustedes quieran. Y para terminar, tienen que pegarlo en la puerta de su casa y sacarse una foto junto a su familia con sus apellidos. ¿Ustedes se animan? ¿Sí? Yo les voy a mostrar cómo voy a escribir y cómo voy a decorar el mío. Después les voy a mostrar la foto que me voy a sacar junto a mi familia, porque lo voy a pegar en la puerta de mi casa. Y después quiero ver sus fotos junto a sus familias y sus carteles. ¿Se animan? ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar cómo voy a ponerme a decorar el mío. A ver, les tiro un beso. Ya estoy bien. Voy a empezar a dibujar y a escribir mi apellido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video